Número 2 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Bajada? ¿Qué es tu taxi? ¿Bajada? ¿Señó? 7.3 es Mono Ya ¿Bajada? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 I don't live in Poland I live here in London Sorry? In London? In London Where is this man coming from? In Zambian? In Zambian Okay Okay How was that? Hello? No man there's man there No man there's man there In Zambian